Tengo mucho miedo, la verdad, teníamos que haber cogido ese taxi, dólar, ¿por qué dijiste que no? Pero es que no tenemos plata, Juancho, además, pues, está un poquito bonita la noche, pero tenebrosa. Sí, muy tenebrosa, además, ¿qué tal que me roben, dólar? Eh... Tengo mucho miedo, ¿qué tal que me roben el celular que le pedí prestado sin permiso a Pamis? ¿Qué? Es el iPhone 14 Pro con 36 cámaras y un flash. No, Juancho, ¿por qué te trajiste ese celular? Bueno, no pasa nada, igualmente solo es llegar a la casa y... Oye, oye, ¿y esto qué es? Esto es como que sangre. No, no, dólar, yo creo que no es sangre, eso es salsa de tomate. A ver. Sabe a sangre. No, sabe a salsa de tomate. Oye, esta sí sabe más como a... Espera. ¡Definitivamente sí es sangre, dólar! No, Juancho, devolvámonos. Pero espera, no, no, no nos podemos devolver porque para allá está el cine y la casa está para allá. Y si seguimos el rastro, dólar, mira, acá hay más. ¿Eh? Mira, mira, mira. Ten mucho cuidado, Juancho. Nah, no te preocupes, yo siempre tengo cu... Dólar. ¿Qué es eso? Dólar, no es chistoso para nada. ¿Cómo que hiciste un camino de sangre para que llegáramos a una caca? Dólar. Tremendo atoruñiño, ¿no? Pero, oye, ¿por qué me troleas así, dólar? Eso está mal. Yo no fui, yo no fui, Juancho. Ay, no, entonces, ¿quién me puso un rastro de...? ¿Qué? Juancho, no te rías así. Tú no te rías tampoco así, dólar, basta. Dólar, pareces mujer, cállate ya. No, yo no soy. Vámonos de aquí, que tengo un poquito de miedo. Eh, y gaseosas. ¿Dólar? ¿Qué? No se muevan más. ¡Dólar! ¿Qué estás viendo? Lo que yo estoy viendo. Quieto, 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 quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. Yo también me voy a orar. ¿Qué tienes de qué? ¿Quién eres? Yo soy una vampireza que toma la forma de la persona que más quieres. Así que ahora escucha mi canto y sígueme. O sea, ¿tú la ves como Pamis? Yo la veo como Cata. Sí, la veo como Pamis. ¿Qué? Yo la veo como Cata. ¡Qué raro! Ok, ok, ok. Quédame. Te voy siguiendo. ¿Por qué la estamos siguiendo, dólar? ¿Qué dices? No sé. Como una siena. Estamos encantados. Cuando escuchan su canto, no les queda otra que aceptarlo. Pero no puede ser. Estoy siguiéndola porque sí, dólar, auxilio. No puedo hacer nada, huecho. Venida, mi hermosa morada. Ah, no quiero entrar a este castillo feo. ¿Qué estás haciendo y por qué estás...? ¿Vas a entrar? No, estoy entrando. ¿Y por qué hay sangre en todo el lado? Entras. ¿Te gusta la decoración? No, no cierres, no cierres. Ay, no. Dólar, ¿ahora qué hacemos? Bienvenidos. Ahora sois mis nuevas presas. ¿Presas? No, ¿cómo que presas? Mira, cómete ahora al que está más gordito primero. No, no, no. A mí no. No es que sea más gordito. No es que sea más gordito. Es el que me aporte más. Sí, sí, cómetelo a él. Calorías. ¿Calorías? Ah, está hablando de que no va a chupar la sangre. Corre, dólar. ¡Ven aquí! ¡Ah! Ustedes van a quedarse. Ay, 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 ay. Por acá nos podemos escapar. Mira, escapémonos por... No, ya no podemos. Ah, ¿y por qué tiene una cárcel? Métanse aquí adentro. No quiero. ¡Aquí adentro! ¡Ay, no me voy a meter! Bueno, está bien, me meto. Esta canta... Haz caso, Juancho. ¿Viste ese canto el que tiene para que nos metamos acá? Es que... Sí, canta mejor mi abuelita de 60 años. ¡Ay, ya cállate! Ah, perdón, perdón, perdón. Ahora se van a quedar ahí mientras preparo la comida. Ok. Se van a preparar, Juancho. ¡Ven aquí el jugoso gasto de muestra! Ya ven. ¿Qué vamos a hacer, dólar, ahora? Macho, tenemos que cavar un túnel o algo así. Ven, 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 por acá podemos romper esto. Rompemos esta pared. Rompemos esta de acá arriba. ¡Pero ayúdame! Entre los dos, eso, eso, eso. Sí se puede, se puede. Listo, listo, listo. Perfecto, perfecto, ven. Vamos. No se va a dar cuenta. Sal de aquí arriba. ¿Para dónde salimos, dólar? Ya tenemos el pollo. Ven, 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 sube, sube. Por aquí, por aquí, por aquí, dólar, corre. ¿Dónde están? ¡Dólar! Ven, místate aquí. Nos fuimos para la calle. ¡Cállate! Oye, no pueden salir. Ven por acá. Tenemos que brincar, dólar, pero probablemente nos botamos una pierna. ¿Qué hacemos? ¡Vete primero! ¡Aquí, aquí, por este lado! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre! ¡No, sus almas me pertenecen ahora! Ya nos atrapó, dólar. Hola, es que veníamos a tomar aire, ¿verdad? ¡Dólar se fue! ¿Por qué te quieres ir? ¡Judas! ¡Eres tan lindo! Manu, aquí estás. ¿Yo lindo? ¡Eres tan lindo! ¡Yo no quiero que te vayas! ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Cómo que lindo yo? ¿No ves en mis ojos a alguien más? Bueno, veo en tu cuerpo que eres catalucia, pero en tus ojos veo maldad y muerte. ¡Guancho, solo te quiere matar! ¡Cuál es un juego! ¡Yo soy la persona que tú quieres! ¡Dólar, ¿dónde estás? Ahí está. ¡Tengo miedo! ¡Guancho, guancho, te quiere matar! ¡No le hagas caso! ¡Quiero que me está... ¡No voy a hacer daño! ¡No, no, guancho, no la mires a los ojos! ¡Hola, Catan... ¡Ay, ay, 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 Catanuncia! ¡Ves, soy yo! ¡Sí, eres tú! ¡Ven, te sigo, Catanuncia! ¡No, guancho! ¡Ay, Dios santo! ¡Voy en este lugar! ¡No se casan! ¡Guancho, no, no, no! ¡Cállate, dólar! ¡Tú tienes envidia de que Catanuncia esté por fin conmigo! ¡Y tú, fuera! ¡Si es Pami! ¡No sirves de nada! ¡Es Pami, malvada! ¿Cómo que Pami es malvada? ¡Es Catanuncia, malvada! ¡Soy tu amor! ¡Es el amor de mi vida! ¡Y bueno! ¡Guerdo, no le hagas caso! ¡Aquí tiene nadie más! ¡Solo tú y yo! ¡Ok, solo tú y yo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ahora vamos a ser libres en esta hermosa casa! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Allá hay gallos y todo por ahí! ¡Es que cucú! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Qué estás? ¡Ven, ven! ¡Escápate por acá! ¡No puedo! ¡No ves que estoy con mi novia ahorita, Dolar! ¡Cállate! ¡No me hables! ¡Solo escápate! ¡No me puedo escapar! ¡No me voy a escapar! ¡No ves que está el amor de mi vida ahí! ¡Adiós, Dolar! ¡No interrumpas! ¡No! ¿Qué pasó, cuéntame, que sigamos! ¡Bien, acuéstate! ¿Acá mismo? ¿Así? ¡Ahí mismo! ¡De esa misma manera! Ok, ¿y qué más quieres que haga? ¿Que te ponga el cuello así? ¡Cállate! ¡Ese es el amor duele y pues! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy mordiendo! ¡Ah! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Ah! 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 ¡Voy a clavar la estaca! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuancho! ¡Cuancho, ya! ¡Levántate! ¡Ahí está! ¡No! ¡La mataste! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Era una bruja horrible de eso! ¿Qué es eso? ¡De eso me enamoré! ¡Corre, Dolar! ¡Y le diste besos, Cuancho! ¡Qué asco! ¡No le di besos a nadie! ¡Sí, sí! ¡Estás grabado! ¡No! ¡Pleis quiero! ¡Ah! ¡Fue él que te... ¡La junta está acá en el corazón! ¡Yo que sé qué hizo! ¡Corre, corre! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Ahora, me! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡No te quedes parado! ¡No te quedes parado! ¡Pleisos de noche! ¡Corre a volar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora dónde lo vamos a esconder! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Maneja este coche de aquí! ¡Manejalo, manejalo! ¡Vamos! ¡Yo me subo! ¡Manejalo, me caí! ¡Dale! ¡Conduce, conduce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Me caí! ¡Me caí, dólar! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérame! ¡Rápido, guay! ¡Corre, corre! ¡Ya no es para la casa! ¡Corre, dólar! ¡No me gané a ningún día! ¡Adiós, brujas! ¡Se está cantando! ¡Ah! ¡Dólar! 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 ¡Vamos con las pulpos! ¡A dónde estamos yendo, dólar! ¡Dólar! ¡Bájate acá, ya! ¡Ya me bajo! ¡Nada! ¡Tenemos que escapar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre de aquí, dólar! ¡Tengo miedo! ¡Yo te voy a dejar de tu casa! ¡Pero ya ni siquiera sé dónde estoy! ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! 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 ¡Dólar! ¿Dólar? ¿Dónde estamos? ¡Es por acá! ¡A ver! ¡Yo te sigo! ¡Estamos perdidos en una ciudad nueva, Juanchu! ¡Yo no sé qué está pasando! ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a llegar a la casa, dólar? ¡Mira lo que hay arriba de nosotros! ¡Está la bruja! ¡No! ¡Corre! ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo llegamos a la casa otra vez? ¡Ven acá al subterráneo! ¡Métete! ¡Dólar, ven! ¡No te veo! ¡En el subterráneo, ven! ¡Métete aquí! ¿Cómo abro? ¡Abre la puerta, sí! ¡Yo te la abro con el botón! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abra! ¡No! ¡Abra! ¡No! ¡Corre por aquí, dólar! ¡Quedo encerrar! ¡Quedo encerrar! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Por fin pudimos escapar! ¡Y ahora cómo llegamos a la casa! ¡Oye, este lag lo reconozco! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡Mira la cárcel aquí! Ok, ok, ok. Ya casi llegamos a la casa, dólar. ¿Por dónde era ahora? Creo que por allá, no sé. ¡Corre! ¡Tú solo corre! ¡Yo corro, chicos! ¡A sacar el video! ¡Ya nos salvamos de esa asquerosa bruja vampiro! ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡Que dólar la veía como Pami y yo la veía como Cata! ¡Y ahí viene! ¡Todo el mundo recuerde dejar un like y suscribirse para más videos! ¡Y si quiere que esa bruja fea se vaya! ¡Todo el mundo comente bruja fea! ¡Y ahora sí! ¡Chao, chicos! ¡Curre, Dular! ¡No mires atrás! ¡Corro! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Aaaaaaah!